tío conejo y el caballo de mano juan piedra bueno pues es el caso que se casaba tío periquito sapoyol con tía cotorrita y que uno de los padrinos era tío conejo la parranda era como es costumbre en casa de la novia que quedaba como a dos horas de la de tío conejo y se iban a casar a las cinco de la mañana después de bailar toda la noche pero tío conejo no pudo ir al baile porque estaba renco y entonces tuvo que madrugar desde que comenzaron las claras del día ya estaba mi señor arriba está en unos zapatos amarillos que chillaban que daban gusto y se plantó bien con el chaquetón de casimir azul el sombrero de pelantear que era de pita muy fino se amarró un pañuelo de seda tinta en el pescuezo se echó agua de olor se atusó los bigotes y se fue a la calle me olvidaba decir que al salir cogió un envoltorio que no era otra cosa que una parejita de tazas la cosa más linda que había comprado para hacer con ella un regalo a la novia tío conejo apenas llegó a tiempo el que llega y los novios que salen para la iglesia como todos estaban muy contentos apenas vieron a tío conejo le gritaron viva tío conejo y hasta tío coyote que se había metido sin convidarlo porque da bien grito viva tío conejo tío conejo cogió a tía cotorrita del bracete y dijo campo y anchura que aquí va la hermosura pues para no cansarlos con el cuento así que volvieron de la iglesia siguió la parranda y en una que va y en otra que viene tío conejo en son de ayudar a repartir se cachó una botella de rompope que la metió por donde mejor pudo e hizo que iba a hacer coquese yo a qué pero lo que iba era a empinarse la botella y allí debajo de una chayotera se la escurrió como el rompope estaba bien cargadito de guaro se pegó una buena almohadeada y estaba cogiendo esa precisa de volverse a casa tío cotorrita le rogó que no fuera porque el almuerzo iba a estar muy rico que había frito posol y la consabida torta de arroz con leche una torta de caer sentado comiendo pero nada tío conejo ya muy tutururo seguía diciendo adiós a todos llorando y dándoles las gracias y dándoles abrazos entonces tía cotorrita en persona de velo y corona se metió en la cocina y con sus propias patitas hizo un gallo a su padrino y tío conejo cogió para su casa como los zapatos nuevos le maltrataban se le había rematado la renquera que iba que no podía dar paso en eso vio un caballo pasiendo a la orilla del camino y al momentico le echó el ojo a él que nada le faltaba y con los tragos se envalentonó se hizo por el caballo le echó un bozal con un mecate que traía la bestia se encaramó como si fuera el dueño y comenzó a jinetearlo de tal manera que el gallito que le diera te acotorra fue a dar al polvazal en el peso del día pasó por la casita de ña maría y como todavía no se le había bajado la rasca se metió en la sala de la viejita con todo y bestia a pedirle agua fresca por supuesto que a ña maría no le gustó la confianza pero estaba sola y le dio miedo reclamarle viéndolo tan descompuesto lo único que se animó a decirle fue y da y tío conejo ese caballo no es el de mano juan piedra que mano juan piedra ni que nada respondió tío conejo y salió sacando plumas de su cabalgadura tío conejo siguió su camino cabecea y cabecea y cuando menos pensaba sintió que le pararon el caballo y les hornagueron de un brazo ajá gran sinvergüenza con que vos eras el que me jineteaba mi bestia ya te cogí y ahorita mismo te vas conmigo a donde el político del susto se refrescó tío conejo y se va encontrando cara a cara con mano juan piedra el propio dueño del caballo quien lo miraba que se lo quería tragar con los ojos tío conejo respondió miren allá con las que sale sea cargarotes porque el que va para el fondo es este ruco usted está trayendo que yo mantengo un piojosos ajenos que andan sueltos y muertos de hambre no ve que anoche se me metió en el fijolar y se lo comió casi todo ahí estáña maría que no me deja mentir otro día tenga cuidado antes de amenazar a la gente honrada el roto se quedó medio corrido y como pensó que le podía ir feo quiso mejor arreglar el asunto por las buenas no viejo no sea impetuoso acuérdese que vale más un mal arreglo que un buen pleito a ver cuánto vale el daño tío conejo se puso a ver para arriba como pensando pues por lo menos menos serán unos 7 con 6 y eso guardándole toda clase de consideraciones rebájame algo suplicó el otro usted sabe cómo anda el tiempo si rebájame algo si quiere echamos testigos para que se convenza de que le estoy cobrando como persona que no es angurrienta y tío conejo se mostraba tan gallote que el otro se la tragó y fue sacando un pañuelo con un gran nudo en la punta con todo el dolor de su corazón deshizo el nudo y comenzó a contar los 7 pesos con 6 reales y se los dio a tío conejo tío conejo los cogió y metiéndole los talones al rujo salió disparado y dijo a mano juan piedra como ya estamos ahí no masito présteme al peruanito y ahorita se lo mando con el muchacho es para no apearme y tú ya sabes toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario conveniente u oportuno pero me caso sé feliz